Amigos de Revista Rayas y de Periódico Central, estoy muy contento porque hoy nos acompañan pues unas diseñadoras de interiores que llevan seis años diseñando unos magníficos árboles de Navidad. Si ustedes quieren que sus casas luzcan, que sus hogares luzcan con todo el espíritu navideño y a la moda, tienen que contactar a Erika y a Mariel de Te Pongo Tu Árbol porque de verdad hacen maravillas y hacen magia. ¿Cómo están Erika? ¿Cómo están Mariel? Muy bien, gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias Jeanada, pues aquí estamos. Oigan, pues platíquenme, ¿qué es lo que hacen concretamente? ¿A qué se dedican ustedes? ¿Y pues qué tal les va en estas fechas, no? Pues estamos ya, gracias a Dios, saturados en agenda. Principalmente el cliente nos contacta, nosotros creamos el diseño de acuerdo a la personalidad, a gustos y en ello vamos dándoles consejos de colores y de los materiales que ellos puedan utilizar. Aparte de este servicio como tal, el de hacerle diseño y demás, también este año estamos fomentando el que se pueda hacer la reutilización de diferentes materiales. A lo mejor en tu casa ya no quieres ese mismo árbol porque ya lo vieron, ya todo. Ah bueno, tenemos también como el servicio de, ok, nos hacemos de tus cosas y traemos cosas nuevas. Eso es como lo padre, para no generar tampoco como tanto consumo en este año en compras y compras y compras porque luego ya es como mucha contaminación, ¿no? Para todo esto. Entonces ustedes también pues están ofreciendo este servicio de reutilizar. Sí, lo que ya, así es. Y te maravillarías de ver en las casas cuántas cosas hay en villas, en árboles, en decoraciones de colores que ya pueden servir para alguien más. Y platíquenme, ¿cómo empezaron ustedes? Me comentaban que hace seis años inician. Así es, pues principalmente la demanda de las personas que no tienen pues la facilidad o la mayoría de tiempo. Más que nada es tiempo porque pues trabajan, son mamás de tiempo completo y para eso estamos nosotras, para ayudarles a quitarles ese peso de encima, ese trabajo. También trabajamos con diferentes empresas y oficinas, o sea que a veces es como complicado que se pongan de acuerdo o no hay alguien que se dedique a hacerlo. Bueno, pues ya trabajamos con varias empresas. Hemos puesto árboles, híjole, desde 1.20 de alto hasta árboles de 5 metros, 7 metros también. ¿Qué es lo que ustedes consideran o toman en cuenta al momento de poner un árbol de Navidad, de diseñarlo y digamos de hacer todo el diseño, todo el concepto de acuerdo a este negocio, a este hogar, digamos a la empresa, al lugar donde ustedes van a montar todo el árbol? Primero que nada tenemos que ver la personalidad de la casa, de la familia, a qué se dedican, si hay pequeños en la casa, si no hay pequeños en la casa, si el giro de la empresa o de la gente que está acá, si sea el árbol tiene que ver con algo ecológico o tiene que ver con algún material, a veces hay quienes distribuyen globos y se puede hacer con algo de lo que ellos mismos tienen aquí, un diseño muy original para su casa. Igual tenemos desde árboles muy, muy divertidos con temáticas, por ejemplo, Frozen, Disney, hasta muy, muy elegantes. ¿Se requiere, es más talento, es más estudio o se tiene que combinar talento y estudio para crear todos estos conceptos? Sí, tiene que ir combinado talento y estudio porque además hay que estar en tendencia, hay que estar todo el tiempo actualizándose de lo que viene en cada año. Y aparte de esas dos, la mesura para saber qué sí poner y qué no, porque a veces, híjole, cuando tenemos presupuesto libre para hacer muchos árboles, queremos comprar todas esas. Sí, nosotros manejamos también todo lo que son decoraciones con diferentes bodegas que ya se dedican previamente a esto, por lo cual nosotros podemos ofrecerles toda la venta de los insumos que necesita el árbol a un precio mucho más accesible que en un centro comercial o que en una tienda departamental y todo ello. Y para este año, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la moda, digamos, en Navidad para adornar las casas, los hogares, las oficinas, las empresas, oficinas de gobierno? ¿Cuál es la tendencia para este año? Pues, en colores, como decía hace rato, Erika, algo inusual, el negro con blanco y plateado, paradísimo. En lo personal, una combinación que me encanta y es súper elegante, el champagne, plateado y dorado. Ay, qué padre. Esos tres colores y un toque de blanco. También el Navy, Azul Navy, está súper en tendencia, el Rose Gold también. Y una pregunta, sus precios, digamos, en qué rango se están, ¿no? Para que la gente igual, pues, pueda saber cuánto, desde cuánto le pueden invertir a la decoración de su casa. Mira, tenemos diferentes servicios, los montajes, o sea, pueden ir desde 500 pesos para casas, un precio muy accesible, este, el montaje, o cotizamos cualquier presupuesto que ustedes nos den. O sea, nosotros trabajamos a partir de ese precio, el montaje. De ahí varían, dependiendo si es natural o sintético el árbol, y la altura que tenga, ¿ok? Pues, ustedes mismas, perdóname, ustedes mismas consiguen los árboles, o igual la gente puede comprar su árbol y decir, si lo necesitan, nosotras podemos llevarles todo desde el árbol hasta la estrellita, las varitas, todo. Pues, ahí están, amigos, aquí tienen a Erika, a Mariel, son todas unas profesionales en el diseño de la Navidad, de los árboles, y, pues, para que su casa luzca bonita, luzca cálida y de acuerdo a su personalidad. Así es. Muchas gracias a ustedes. Gracias.